Saludos para toda mi gente, tanto de Facebook como también de YouTube. Y para si alguien llega a ver este video cuando me conoce, yo soy el gallero Dani Cava. Siempre con mis buenos consejos, siempre doy consejos de todos los que veo por redes sociales, de eso me voy guiando, me voy guiando, hago videitos. Y gracias a Dios a la gente le gusta, ya que yo hago esto para conseguir un amigo más, porque yo no vivo de gallo. Y para estar en el corito, para estar en un corito sano, para estar en algo tranquilo, para emocionarme de vez en cuando, me emociono cuando veo a la gallina sacando, cuando lo topo también, cuando lo veo pelear y así sucesivamente. Pero está pasando algo entre nosotros los galleros muy feo, demasiado feo, y es que nosotros los galleros estamos viendo más lo negativo que lo positivo, ya sea un gallero que tú le compres un gallo, te lo regalas, te lo emprestas, o otro amigo más que uno puede tener. Señores, si ustedes quieren llegar a la meta más rápido de lo que usted se lo espera, por favor, vea, vea lo positivo, igual que lo negativo. No lo positivo más que lo negativo, no, no, así no. Vea lo positivo, igual que lo negativo. Porque caramba, un gallero es gallero 50 años, y si un día, por ejemplo, pelea un gallo, que tal vez el gallo no le ha hecho una exhibición, ya ese gallero no tiene gallo bueno. No, tengamos que hacer un poquito más serio. Viva usted, y deje que la otra persona también viva. Y no hago este video, pues nada, si no lo hago, pues muchas veces acredito que yo veo por ahí, por la página, hablando de galleros malísimos. Usted le compra un gallo a un gallero. Sea usted valiente de usted ir a la traba a hablar con él, usted mismo, que por teléfono nunca la cosa igual. Entonces, después se van por ahí a esas publicaciones y a esas cosas, y eso no trae nada bueno. Usted, le falta respeto a un muchachito, a un niño, pídale disculpas a ese niño, porque los días de uno, algunas veces no son todos iguales. Si usted quiere alcanzar la meta, si usted quiere alcanzar la meta más pronto de lo que usted lo espera, mire solamente nada más lo positivo igual que lo negativo, señores. Un agente, por ejemplo, voy a inventar un nombre, aunque no puede decir un video, porque tengo confianza en inventarlo. Vamos a decir a Hanol. Hanol para mí es uno de los galleros más sinceros y más serios que tiene la República Dominicana en su negocio que hace. A mí me ha cumplido, ya he hecho varios negocios con él, viene aquí. Hanol para mí es completo. Por ejemplo, Hanol o cualquiera hace un video de creatividad. El video no se vuelve viral, no se vuelve viral ese video, porque en el video todo lo que dice es positivo, pero si uno mete la pata en un video y mentó algo que no debió mentarlo, como un ser humano y no se puede equivocar, en decir algo, por ejemplo, que perjudique a un gallero, perjudique a uno, algo, vamos a decir, negativo, ahí hay 200 comentarios y llega así en mi view, no, hasta un millón de views llega, señores, porque estamos mirando más lo negativo que lo positivo y mientras estemos así, nunca vamos a llegar absolutamente a nada, solamente vamos a llegar nada más como el cangrejo, para atrás y para atrás y para atrás. Eso da vergüenza decir lo que yo, vamos a decir, tengo como cuatro años en esto de los gallos y he alcanzado metas, que cuando ya hay personas que tienen varios años más, no la han podido alcanzar. ¿Por qué? Porque el corazón y el pensamiento de ellos no son iguales que el corazón mío. No, yo le doy mérito a quien mérito tiene. Por favor, miremos la cosa positiva igual que la negativa. Suben un video por ahí de creatividad, coméntalo y compártelo, como cuando mismo usted comparte un chisme por ahí por Facebook. Y no digo esto absolutamente, porque a mí me ha pasado, porque no, yo he regalado, he vendido y he empretado más de 800 animales. Y si alguien ha quedado disconforme conmigo, que me lo dejé aquí en un comentario. Nadie. Y si alguien ha quedado disconforme conmigo, es porque no me lo ha dicho. Pues si me lo dice a mí, yo estoy ahí al 100%. La otra. Veo también muchos videos por ahí de esas personas, ya sea de Perú, de Colombia, de Ecuador, de esos países de para afuera, haciendo publicaciones. Me engañó fulano, le mandé dinero y no me cumplió. Ustedes son unos tontos, los que se dejan engañar. Ustedes van a hacer negocios conmigo, con Dani Cava. Usted a mí no me conoce. Déjelo ver por cámara, háblame por cámara, déjeme ver la traba suya, las proporciones que usted tiene. Ajor hace un rejón que usted tenga en su casa, pero si es con limpieza y el gallo está bien bonito, no es nada. Pero conozca a esa persona, sáquale una captura a la pantalla para cualquiera cosa.